Música Hola que tal amigos, bienvenidos a su canal favorito Entendamos Ciencia El día de hoy vamos a entender la ciencia detrás de los famosos termómetros infrarrojos o sin contacto que en estos últimos días han estado en boca de todos debido a la fama que se han creado por su capacidad de matar nuestros neuronas Antes de comenzar a hablar sobre el funcionamiento de estos famosos instrumentos ahondaremos en el espectro electromagnético el cual se refiere a una distribución de las radiaciones electromagnéticas con diferentes longitudes de onda Muchas de estas ondas pueden verse, otras no pero su comportamiento es muy similar al que vemos cuando arrojamos una roca en un lago Ahora bien, este espectro electromagnético tiene longitudes de onda que van desde pequeñas con mucha energía hasta grandes que tienen cada vez menos en el caso de los que tienen mucha energía tenemos a los rayos cósmicos y los rayos gamma los cuales son muy dañinos y la energía que tienen es bastante tanta que dieron origen a los cuatro fantásticos y a Hall, de hecho sin embargo en la vida real pues no es así y son muy dañinas Asimismo en el espectro electromagnético también tenemos la luz visible, la que podemos ver siempre que van desde los violetas hasta los rojos, es decir 400 a 700 nanómetros de longitud de onda y que no es dañina para nosotros Después de la radiación visible tenemos la radiación infrarroja la cual tiene longitudes de onda de los .74 micrómetros hasta los 100 micrómetros su energía es mucho menor a la de la luz visible y la ocupamos comúnmente en los controles de televisión por dar un ejemplo Como todos sabemos todos tenemos una temperatura mayor a los menos 273.15 grados centígrados es decir el cero absoluto y por lo tanto emitimos una energía llamada radiación de superficie de la cual la mayor parte es infrarroja Entonces si medimos la radiación infrarroja de un cuerpo podemos inferir la temperatura Ya que hablamos de la base para poder entender el funcionamiento de los termómetros Pasemos de lleno a estos Los componentes principales de los termómetros infrarrojos pueden ser básicamente los siguientes El dispositivo óptico de entrada el cual permite dirigir la radiación hacia un punto específico en este caso el sensor infrarrojo El sensor infrarrojo permite detectar el nivel de radiación que emite nuestro cuerpo Posteriormente la información pasa al ADC que como su nombre lo indica transforma los datos analógicos del sensor a digitales Estos datos digitales llegan al procesador donde se realizan los cálculos pertinentes para comparar los niveles de radiación del sensor con los umbrales de temperatura y dar así una medición correcta Y finalmente está el display en donde podemos observar cual fue la medición de nuestra temperatura o del cuerpo que estamos midiendo Y aunque parezca que ya todo está listo para poder medir la temperatura de una persona existen ciertos termómetros que presentan algunas adiciones que nos permiten mejorar los datos o bien evitar esos errores que pueden existir durante la medición Uno de estos es la emisión de propias ondas electromagnéticas de tipo infrarrojo que llegan al objeto a medir y regresan al termómetro de tal manera que reducen el efecto de ondas electromagnéticas cercanas al infrarrojo que pudieran afectar la medición Es como si se tratase de un depurador Otro más es el usar un láser rojo que aunque este parezca amenazador y malévolo tiene la función de ser un simple apuntador para nuestro termómetro puesto que el ángulo en el que lo apuntamos puede generar una variación en nuestra medición Además al ser de color rojo su longitud de onda es cercana al infrarrojo lo que hace que formemos un medio homogéneo y evita que otras radiaciones con longitud de onda distinta cambien nuestra medición Como puedes ver ahora los termómetros no liberan radiación sino que captan la que nosotros emitimos por nuestro calor corporal y esa lucecita roja en realidad solo nos ayuda a una mejor medición y que la mayoría de los termómetros no tienen Además si te quedara alguna duda pues hemos estado en contacto con la radiación infrarroja de forma constante desde hace mucho tiempo con el control de la televisión y que no ha generado efectos en nuestra salud Así que de ahora en adelante si te piden la temperatura deja que sea en la frente para que sea una buena medición y evitemos contagiar a otras personas Es necesario protegernos a nosotros y proteger a las demás personas Gracias por ver el video Recuerda que si te gustó dale like, suscríbete y compártelo con tus amigos Además si algo te genera dudas no lo pienses dos veces y sugiéralo en los comentarios para que juntos entendamos la ciencia del mundo que nos rodea Gracias por ver el video